Supongo que me conformaré con este escenario de mal gusto Un, dos, tres, cuatro, dos, dos, tres, cuatro ¡Cuando yo lo diga! Tu vida no tenía valor antes de conocerme Llorarán cuando te encuentren ¡No hay trama en una muerte pacífica! Cada bala es un trozo de mi alma Cada disparo es parte de mí Me llaman loco ¿Qué artista no está loco? No me comprenden Lo bello no puede ser maligno Para los noxianos asesinar es un deporte En realidad es un arte ¡Cuatro! Y ahora se levanta el telón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!